La Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Ciego de Ávila se desarrollará en un contexto económico complejo, de ahí que los debates priorizarán este tópico desde una visión crítica. Yo creo que la Asamblea que estaremos desarrollando el próximo día 25 tiene que estar enfocada, sobre todo el análisis, en función de darle respuesta a las inquietudes de la población que están reflejadas en el informe que se va a presentar. Un informe bien crítico en el que, de alguna manera, están tocados los puntos en los que hoy hay más inquietudes. Estamos hablando, repito, de la producción de alimentos, en todos los sentidos, tanto en la parte agropecuaria como en la alimentaria. O sea, hay un grupo de satisfacciones que hoy tienen que estar en el punto, en el centro del debate de la Asamblea. En las asambleas municipales, los planteamientos de los militantes estuvieron vinculados también a la situación económica por la que atraviesa el país y a la función de guía del partido dentro de los centros laborales e instituciones de diferentes esferas. Entre otros temas estarán abordándose particularmente todo lo que está relacionado con las organizaciones políticas en el territorio, que a nosotros nos corresponde trabajar en definitiva con la Unión de Jóvenes Comunistas, la FEM, la Organización de Pioneros José Martí, y en ese sentido toda la labor que siempre hemos desarrollado los educadores por formar y contribuir en la formación integral de las nuevas generaciones. Es un reto importante en estos tiempos, donde desde otros puntos de vista debemos enfocar el trabajo para que de nuevas maneras, con nuevos enfoques, con la realización de actividades diferentes, con los niños y con los jóvenes. Para el próximo periodo, el partido en Ciego de Ávila aprueba intensificar el control y exigencia a todos los organismos y entidades relacionados con el programa de producción y comercialización de alimentos y de bienes y servicios. Otra de sus proyecciones es elevar el control desde las organizaciones de base del PCC, los sindicatos y la UJC sobre la correcta planificación, uso y ejecución del presupuesto, así como los principales indicadores de la economía. Ladies Romero, Rosselló, Portal Noticias. Gracias por ver el video.